Muchas gracias, señor. Caminando por las arenas de sus orillas se puede ver El viento es calido y suave como el suspiro de una mujer Las luces agua del río, montan la blanca arena del sur Los bancos en playa verde y el espigón y costa del sur Los bancos en playa verde y el espigón y costa del sur A ver esa fuerza Y este es mi candombe, sí ¡Va por la casa! ¡Esa es la alegría por la casa! ¡No, nunca lo he perdido! Este es mi candombe y huérvele nomás No me incline la frente que la derrota Si acaba esta viene la otra Y no tiene candombe y paz No me incline la frente que la derrota Si acaba esta viene la otra Y el vino tiene el candombe y paz ¡Otra, sí! De todo frito y minacho Te juro, macho, no ha de faltar Un golpeo, un compañero y un gringo Para cantar Pero si te ves contento Tiene el centro para pasear No sufrirá la mañana de irte con ganas de bailotear No sufrirá la mañana de irte con ganas de bailotear Este es mi candombe y huérvele nomás Este es mi candombe y huérvele nomás No me incline la frente que la derrota Si acaba esta viene la otra Y no tiene candombe y paz En el rancho de un amigo se hacen colegas para comer Rejuntan cinco pa' el juicio Pero pa' mí no consiguen cien Aquí la vida es muy linda Si usted lo quiere puede probar Y si te lo hagan a casa Y le aseguro no se irá más Y si te lo hagan a casa Y le aseguro no se irá más Y este es mi candombe y si Va a conocerte Marro por cantipa Te pone alegre Este es mi candombe y huérvele nomás No me incline la frente que la derrota Si acaba esta viene la otra Y no tiene candombe y paz No me incline la frente que la derrota Si acaba esta viene la otra Y no tiene candombe y paz Y no tiene candombe y paz ¡Muchas gracias, Ike, por invitarla al vuelo! ¡Salud, alegría y crédito! Me tengo que ir porque si no vendo no como Sentados al cordón de la vereda Bajo la sombra de algún árbol bonacho Vimos pasar Vimos pasar toquetos carnavales Vimos pasar toquitos 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 carnavales